Todos hemos usado alguna vez la frase son como agua y aceite para referirnos a dos personas que se llevan mal, que no se mezclan Lo mismo ocurre con el agua y el aceite Si nosotros intentamos mezclarlos lo que vamos a observar es que esto no ocurre sino que forman dos fases y no terminan de mezclarse Pero veamos ahora que sucede si agregamos un poco de esta sustancia mágica a estas dos fases Vamos a mezclar y lo que veremos es que se ha formado una emulsión de agua y grasa La sustancia mágica no es otra que yema de huevo que contiene emulsificantes como la lecitina que promueven esta especie de mezcla que en realidad es una emulsión como la mayonesa Será cuestión de probarla en personas que no se llevan bien Música 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 Música